Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Tú eres libre, mira donde quieras Como el viento, como el tiempo Pero tu ausencia a mí me vencerá No te miro, yo respiro Como el agua que encape de mis dedos No te vayas, te lo ruego Yo te quiero, te vienes a tu lado Como el viento, como el viento Oh, de bocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, de bocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón Oh, de bocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, de bocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón De bocas pulgas, ajá, ajá De bocas pulgas, ajá, ajá De pocas pulgas, de pocas, pocas pulgas Como el agua, la frente de mi dedo No te vayas, te lo juro Yo te quiero, te quieres en tu brazo Yo voy a cuidar tu anhelo Oh, de pocas pulgas me pongo Y tú no estás, mi amor Oh, de pocas pulgas me pongo Y tú no estás, corazón De pocas pulgas, ah, ah, ah De pocas pulgas, ah, ah, ah De pocas pulgas, ah, ah De pocas pulgas, ah, ah, ah Oh, de pocas pulgas me pongo Y tú no estás, mi amor Oh, de pocas pulgas me pongo Y tú no estás, corazón De pocas pulgas, ah, ah, ah Oh, de pocas pulgas me pongo Oh, de pocas pulgas me pongo Buenos días, niños Buenos días Buenos días Siéntense Muy bien, muy bien, así A ver, niños En sus vacaciones hicieron la tarea Sí, maestra A ver, vamos a ver Niña Florencia Pase usted acá Usted estudió la clase de inglés Claro Quiero que me escriben el pizarrón Nariz en inglés Es que, ¿qué? Ándale, ándale, ándale Buenas noches Ay, es que no sé Escribe en el pizarrón la palabra Nariz en inglés Ándale No, sí Ah, muy bien, bravo Muy bien, muy bien Pero ustedes como sí saben Eh, muy bien A ver Usted, venga para acá Niño ¿Cuántas veces le he dicho que se peine? Cuando venga a la clase, eh Miren nada más Venga para acá Venga para acá A ver, ¿hizo usted su cultivo de biología? Claro que sí ¿Y qué plantó usted? Adivine que Adivino que, a ver Adivine que Ya adivino que, ¿qué? Ya, ya La de a mi novia Ya, vais a entrar Esto es el colmo de la de la mía A ver Niño Alex Venga para acá Venga para acá Así Ay, si no tengo de dónde agarrar Dios mío ¿Hizo usted su tarea de dibujo? Pero claro, maestra A ver, demuéstremelo Oígame, ¿qué es eso, eh? Pues es un león ¿Cómo va a ser un león? Esas son puras rayas Ay, el león no es como lo pintan No, ni a usted tampoco Y párese todo Y en este momento Fuerte el aplauso para la maestra Canuta No maestra, no maestra Yo estoy bien portado No, venga para acá, Maribel Maribel Falta una Falta una Pero, pero, falta una Y faltan saludos Falta una que dice la boca a usted Yo, yo también puedo dar órdenes, eh Estamos en nuestro programa A ver, a ver, diga Perdón, Maribel, por favor Saludos allá donde tienes que mandar Maestra Canuta, venga para acá No me corra, no me corra Es que yo quería que usted mandara un saludo A Miguel Godínez Que nos habló del cerezo San Miguel Allende Para decir ¿El cerezo? ¿Qué es el cerezo? Sí, sí Pero para todos ellos Les mandamos un besote muy grandote Y también a San Miguel Allende Gracias por llamar, ¿verdad, Mara Chamanda? San Miguel Allende Hasta luego Gracias Esto es gran musical Y no me interrumpan la clase Porque todavía faltaba una niña, eh Pero, ¿quién está interrumpiendo? Usted, váyase No, no, no Esto es gran musical Y... Y tan casos Tan casos Venga